En unas 10 comunidades de Copán y Choluteca, los campesinos lograron incrementar la productividad de sus cultivos de café y frijol, implementando estrategias de cambio climático. Este año tuvimos la experiencia valiosa de que pudimos trabajar en equipo y eso permitió que en algunas zonas del corredor seco, las personas pudieran sembrar antes de lo previsto o de lo acostumbrado. Y hubo personas que definitivamente no les llegó la información o de repente la información no fue bien interpretada. Este proyecto lo que busca es casualmente eso, que la gente pueda usar la información que generamos meteorológica en un lenguaje sencillo y que le permita tomar decisiones de fechas de siembra, ya que nuestra agricultura en su mayoría es de temporal y no bajo riego. Estos esfuerzos responden al desafío que enfrenta Honduras, ya que somos uno de los países más vulnerables al cambio climático y el frijol, así como el café, forman parte de los cultivos más sensibles. Lo que sucede es que muchas veces el campesino primero tiene un tema cultural de cómo viene haciendo las cosas de acuerdo a su experiencia. Entonces, por ejemplo, tiene ya establecido que siembra en una fecha en particular, porque las lluvias empiezan en una fecha en particular. Digamos, para dar un ejemplo, el Día de la Cruz, ¿cierto? Entonces se espera que las lluvias vayan alrededor del Día de la Cruz. Pero cada vez más lo que estamos viendo es que es mucho más difícil predecir cuándo es ese momento que empiezan las lluvias. Eso significa que el conocimiento tradicional funciona menos bien. Pero romper esa barrera cultural toma tiempo. Y además, y aún si se rompe la barrera cultural, también se necesita fortalecer la capacidad del agricultor para entender la información que se le está dando. En cámara de Javier López, les informó Daniel Urraco.